Poco a poco Tus besos conociste, yo no sé si hago bien en amarte Desconfío de tu amor que es prohibido ¿Qué pasaría si algún día olvidaras Quien te enseñó a soñar cosas bonitas? La realidad de nuestro amor sería otra Porre que tu amor para mí fue pasajero Déjame vivir la vida Lo que hicimos trata de olvidar Me extrañarás, pero al fin olvidarás Porre que tu amor para mí fue pasajero Déjame vivir la vida Lo que hicimos trata de olvidar Me extrañarás, pero al fin olvidarás Porre que tu amor para mí fue pasajero ¿Qué pasaría si algún día olvidaras Quien te enseñó a soñar cosas bonitas? La realidad de nuestro amor sería otra Porre que tu amor para mí fue pasajero Déjame vivir la vida Lo que hicimos trata de olvidar Me extrañarás, pero al fin olvidarás Porre que tu amor para mí fue pasajero Porre que tu amor para mí fue pasajero Déjame vivir la vida Lo que hicimos trata de olvidar Me extrañarás, pero al fin olvidarás Porre que tu amor para mí fue pasajero 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 Porre que tu amor para mí fue pasajero